¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Carnales, carnalas, ¿cómo están? Espero que estén chingón, mi nombre es Luis, mejor conocido como El Chelo, y en esta ocasión hablaremos de las bajas y altas de uno de los equipos más grandes del fútbol mexicano femenil. Así es, estoy hablando de las águilas de la América. Antes de comenzar les quiero recordar dos cosas, que se suscriban al canal y que activen la campanita, denle like al video y que comenten que les parecieron los fichajes de América Femenil. Y la otra, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Chilena CLN, en Instagram estamos como chilena-cln-oficial, en TikTok estamos como chilena-cln y en Twitter estamos como chilena-cln. Bueno, la intro ya se extendió un poco y ustedes vienen aquí por los fichajes y las bajas de las águilas de la América, así que ¡comencemos! América es considerada uno de los equipos más grandes e importantes del fútbol mexicano, no solo en el varonil, sino también en la rama femenil. Sin embargo, a diferencia del equipo varonil, las de Coapa han sido superadas en títulos por Tigres, Chivas y Rayadas, perdiendo la última final contra el equipo más ganador de nuestro fútbol, las Amazonas. Es por ello que América Femenil ha hecho movimientos importantes en los últimos torneos para poder competir realmente por el título contra los equipos antes mencionados, y este torneo no es la excepción. Iniciamos con las bajas. Comenzamos con una de las bajas más inesperadas de las Águilas de la América, y se trata de la defensa central méxico-americana, exseleccionada nacional y capitana del equipo azul crema, Janely Farías, que llegó en el club en el clausura 2021 procedente del archirrival, defendiendo en cuatro torneos la playera americanista, jugando un total de 66 partidos, anotando nueve goles. Se rumora que el motivo de su salida de la jugadora de 32 años es porque en el último torneo, ante la llegada del entrenador español Ángel Villacampa, la dejó muchos partidos en la banca, sobre todo en la liguilla, donde no obtuvo ni un minuto, dando un claro mensaje que no sería titular con él. Ahora la defensa aportará los colores de las tusas del Pachuca. Continuamos sin duda con la baja más inesperada de América, y se trata de la delantera Scarlett Camberos, quien desgraciadamente sale del club por una situación extra cancha. Como casi todos saben, Camberos fue acosada por un tipo a las afueras del club, y este enfermito mental identificado como José Andrés Fernández continuó con el acoso al grado que le hackeó las redes sociales, haciéndose pasar por su expareja, situación que totalmente era falsa. La jugadora denunció esta situación al club y a las autoridades pertinentes, a lo que ninguna le dio realmente un apoyo, tanto América se hizo de los oídos sordos y las autoridades. Solo abrieron una carpeta de investigación, pero no arrestaron al tipo, por lo que la seleccionada nacional decidió regresar a los Estados Unidos para poder resguardarse de este tipo y tener el apoyo de su familia, recordando que ella es méxico-americana y su familia vive en Norteamérica. Scarlett en el año que estuvo en Coapa, sabía ganar la titularidad y el corazón de la afición americanista, al grado que su gran nivel futbolístico la llevó a ser convocada a la selección mexicana. Incluso en el último torneo donde fue su campeona con el América, llegó a tener el gafete de capitana. Es una lástima que por una situación de este tipo, una jugadora, una mujer, una persona, tenga que dejar su trabajo por medio a que pueda atentar por su vida. Campeones con la playera americanista jugó 41 partidos anotando 18 goles, pero ahora ante esta situación defenderá la playera del Angel City de los Estados Unidos. Hola Águilas, les quiero agradecer por mi estancia aquí, la bienvenida que, como me han recibido desde que llegué, pero desafortunadamente me tengo que ir. Tengo una oportunidad para seguir creciendo, pero espero que en un futuro nos reencuentremos otra vez. Otro trabajo importante es el de la arquera México-Argentina, Renata Macharelli, quien era la portera titular indiscutible del conjunto de Cuapa. Sin embargo, al igual que Farías, a la llegada de Ángel Villacampa, Macharelli fue relegada a la banca, jugando solo 3 partidos en el torneo anterior, por lo que Renata decidió salir del club. La arquera de 26 años estuvo 3 años y medio en la institución americanista, disputando 7 torneos dando un total de 65 partidos, logrando su campeonato en el torneo anterior. Ahora Macharelli también defenderá los colores del Pachuca. Y por último está la baja de la mediocampista méxico-americana Mayra Pelayo, quien llegó al club americanista en el clausura 2021, vistiendo 4 temporadas la playera azul crema, jugando un total de 43 partidos anotando 5 goles. Si bien los números no fueron tan buenos, Pelayo siempre se caracterizó de jugar con pasión y partirse el alma en cada balón dividido y en cada jugada que ya fuera requerida. Ahora la mediocampista jugará para las Xolas de Tijuana. Ahora vamos con los fichajes. Comenzamos con el fichaje Bomba de América Femenil y se trata de una vieja conocida de la afición americanista, la norteamericana de 25 años, Sarah Lumberg, que viene a jugar en su segundo periodo con la Zecuapa, procedente del Chicago Red Stars, donde en los 6 meses que estuvo en el club estadounidense jugó 16 partidos anotando en solo una ocasión. En su primera experiencia con América la mediocampista enamoró a la afición americanista por su entrega en el terreno de juego, por su gran velocidad y su compromiso y cariño que le demostró los colores azul crema. Es por ello que la directiva hizo un esfuerzo importante para comprar su carta, y a diferencia de la vez pasada que vino en condición de préstamo, ahora Sarah viene como compra definitiva. El siguiente refuerzo Bomba de América es el de la defensa mexico-americana Karina Rodríguez, de 24 años, quien es hermana de la seleccionada nacional y jugadora de Tigres, Anika Rodríguez. Karina viene de jugar en la NWSL con el Washington Spirit, donde estuvo dos años y pudo levantar un título con el club en el 2021. En sus inicios Karina jugó con las selecciones nacionales de los Estados Unidos desde la sub-15 hasta la sub-20, pero en el 2021 decidió defender los colores del tri femenil en los partidos amistosos contra Costa Rica, el mismo caso que se dio con su hermana. Continuamos con la mediocampista de 29 años, Noemí Granados, quien viene de las Diablas del Toluca, donde era titular indiscutible. Sin embargo, en el último torneo fue relegada a la banca. Con las Diablas jugó 8 torneos durante 4 años, que estuvo en el club, defendiendo la playera en 105 partidos, anotando en 3 ocasiones, siendo sin duda hasta el momento una de las jugadoras históricas del club mexiquense. Y por último está la joven arquera de 18 años Itzel Velasco, quien viene del Atlas Sub-17, donde jugó 10 encuentros. Si bien viene de una división inferior a la primera división, Itzel ya cuenta con experiencia en primera, ya que desde el inicio de la Liga MX Feminil Sub-17 la hicieron bajar de categoría para que tuviera más juego, pero ella ya había estado en la institución rojiblanca desde el clausura 2021 como tercera arquera, donde pudo defender el arco rojinegro en 7 ocasiones, dos de ellos en liguilla. Bueno esa fue toda la información de América Feminil hasta el momento, pero cuéntenos, ¿les gustaron los refuerzos? ¿Qué piensan del caso de Scarlett Camberos? Todo eso dejen en los comentarios, queremos leer su opinión. Antes de irnos no se les olvide suscribirse al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya que todos los días publicamos noticias y estadísticas de la Liga MX Feminil, además de noticias importantes del fútbol femenil internacional. En Facebook estamos como chilena CLN, en TikTok estamos como chilena CLN, en Instagram estamos como chilena-cln-oficial y en Twitter estamos como chilena CLN, yo fui el chelo y nos vemos en el siguiente video de chilena CLN, la mejor información del fútbol femenil. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!